La semana pasada estábamos hablando acerca de que ahora que se están a punto de graduarse nuestros hijos, nuestras hijas, muchos de ellos y ellas están teniendo dificultad. Hay estudiantes que en realidad se están haciendo la pregunta de que si me graduo, ¿qué voy a hacer? O estudiantes que no se van a graduar todavía, todavía están en la primaria, secundaria, preparatoria, pero que están bien preocupados, preocupadas de qué van a hacer después de que acaben las clases. Entonces se le invita a la comunidad de que hablemos con nuestros hijos y nuestras hijas, porque tenemos que recordar que nuestros hijos y nuestras hijas aprenden de lo que viven. Entonces, si en casa nadie habla de cómo se sienten sus sentimientos en general, dificultades de la vida, todo eso, los niños, las niñas aprenden que tienen que mantener silencio acerca de sus propios dolores emocionales, físicos, preocupaciones, estrés, ansiedad y depresión. Y eso es horrible porque entonces viven con dolor en silencio. Tenemos que apoyar a nuestros hijos y nuestras hijas para que ellos, ellas se sientan con confianza de que pueden hablar con nosotros, nosotras, acerca de cómo se sienten, qué es lo que les molesta y más. Entonces se les invita padres, madres de familia, empiecen a planear actividades para el verano, sea que van a llevar a sus hijos, sus hijas a visitar universidades, colegios, sea que van a salir a acampar. Hay muchos programas que van a existir este verano, incluyendo programas con líderes del futuro avanzando. Acabo de publicar ayer mismo con ciertos miembros de la comunidad, ciertos padres, madres de familia, el programa de verano para niños, niñas de la secundaria y niños, niñas de la preparatoria y otro para padres y madres de familia. Entonces hay muchas oportunidades para aprender y disfrutar este verano donde se le invita a la comunidad de que hagamos conciencia. Y voy a terminar este segmento rápidamente con este poema que dice los niños aprenden lo que viven. Dice, si los niños conviven con las críticas, aprenden a condenar. Si los niños conviven con la hostilidad, aprenden a pelear. Si los niños conviven con el miedo, aprenden a ser cobardes. Si los niños conviven con la compasión, aprenden a compadecerse a sí mismos. Si los niños conviven con el ridículo, aprenden a ser tímidos. Si los niños conviven con los celos, aprenden lo que es la envidia. Si los niños conviven con la vergüenza, aprenden a sentirse culpables. Si los niños conviven con la tolerancia, aprenden a ser pacientes. Si los niños conviven con el estímulo, aprenden a estar seguros de sí. Si los niños conviven con el elogio, aprenden a apreciar. Si los niños conviven con la aprobación, aprenden a gustarse a sí mismos. Si los niños conviven con la aceptación, aprenden a encontrar amor en el mundo. Si los niños conviven con el reconocimiento, aprenden a tener un objetivo. Si los niños conviven con la generosidad, aprenden a ser generosos. Si los niños conviven con la sinceridad y el equilibrio, aprenden lo que son la verdad y la justicia. Si los niños conviven con la seguridad, aprenden a tener fe en sí mismos y en quienes los rodean. Si los niños conviven con la amistad, aprenden que el mundo es un bello lugar donde vivir. Si los niños conviven con la serenidad, aprenden a tener paz mental. Entonces, ¿con qué están conviviendo sus hijos? Este es un poema de Dorothy Nolte y es importante de que de veras lo pongamos a trabajar ese conocimiento, ya que una de las cosas que dice ahí que es muy importante es si nuestros niños, niñas aprenden con todas estas formas sanas. Lo que no escucharon ahí es que si nuestros niños aprenden que todo se les da sin que tengan que trabajar. Se les debe de enseñar a nuestros niños, a niñas a trabajar por sus propias cosas. No se les da todo sin que ellos, ellas trabajen. Porque ahí estamos preparando a nuestros hijos, a nuestras hijas a ser gente enojada. Porque al rato cuando vayan a la universidad y no pasan la clase, le echan la culpa al maestro o maestra. Cuando agarran un trabajo y les disciplinan o les corren del trabajo porque no están haciendo su trabajo, no van a tomar responsabilidad, pero se van a enojar con el supervisor o la supervisora porque mamá y papá, quienes por falta de otra palabra son alcahuetes y alcahuetas, le dieron todo sin aprender cómo se ganan las cosas. Entonces se le invita a la comunidad de que hagamos esa conciencia. Y quiero recordarles que si ustedes una vez más quieren que sus hijos, sus hijas participen en estos tipos de entrenamiento, de cómo se prepara uno para la universidad, cómo hacemos la preparatoria correctamente, los beneficios de tomar clases duales en el colegio y la prepa, y muchas otras cosas más, incluyendo finanzas y todo ello, comuníquense conmigo a líderesdelfuturo.com. Vamos a estar proveiendo este entrenamiento a un número limitado de estudiantes y un número limitado de padres y madres de familia, porque a veces cuando las cosas se ofrecen por gratis, la gente no lo toma en cuenta, que es exactamente lo que he estado hablando. Pero cuando se trabaja por las cosas, apreciamos todo más. Entonces, una vez más, líderesdelfuturo, arroba yahoo.com.